Hola, estamos en el Museo El Chico donde se realiza la agenda de pasarelas de Bogotá Fashion Week, acabamos de ver a Natalia Londoño con su colección Nevado, Natalia es una diseñadora de Medellín formada en Milán, que presenta una colección muy llamativa, en la que ella mira a los nevados, a esa formación natural, fría, tan afectada por el cambio climático y que comenzó con camisas blancas, esa es su pieza fetiche, su pieza fundamental de la colección, entonces vimos camisas blancas asimétricas, camisas blancas con transparencias y con sutiles ilustraciones como si estuviéramos viendo la nieve de los nevados deshacerse y convertirse en agua, una colección muy, muy Natalia, es decir, con muchas asimetrías y con muchos volúmenes, este es el primer informe que les damos desde aquí, desde el Bogotá Fashion Week, esperen nuestro reporte.